¡Tíos! Muy buenas a todos, soy Sori, estamos en la segunda parte de mejores hangares para cada liga. Todos juntos hemos visto la evolución en el juego, todos hemos empezado con Destrier, con el dios Cossack, hemos luchado con Carnage, hemos luchado con Griffin, con Lancelot, con todos, y hoy volvemos para enseñaros cuál es el mejor hangar para cada liga. Cómo enfrentarnos al avance, el esfuerzo, ahorro y consejos, haceros ver las cosas con más claridad. En este vídeo tendréis algunos de vuestros hangares que habéis enviado y al final de cada liga veréis el que yo recomiendo. Como ya sabéis, el juego tiene unos mínimos, estos mínimos hay que hacerlos diariamente. Como requisitos generales, tenemos entrar cada día, completar las tareas, ahora también con recompensa de Bush, estos son unos potenciadores que te ofrece el juego para batalla, hacer la primera o segunda tirada de War Robots Royale, escoger las mejores ofertas de taller y oro adaptándose al mejor hangar posible, tener el taller 100% activo, abrir los cofres diarios sin que llegue a pararse la producción, luchar para obtener las nuevas recompensas de batalla, tokens, componentes y más. Y con esto dicho, empezamos con las ligas. Recluta Lo primero que debes hacer nada más empiezas el juego es activar el botón de fijar objetivo. Este botón te salvará de más de un problema. Acabas de empezar, llevas Destrier, Cossack o Patton. No compres pinturas, ahorra exclusivamente para espacios y orcas. Enfoca tu hangar en el futuro, así que ocupa armas medianas y pesadas. Debes intentar conseguir la primera posición siempre, así que intenta capturar una o dos balizas e intentar hacer el máximo posible de daño para conseguir la mayor plata y el mayor oro. Soldado Entiendes la mecánica del juego. Tienes escasos ahorros de plata pero no sabes qué mejorar. Realmente es normal que vayas perdido. Yo te aconsejo que subas tulumbas o piñatas. Bronce Te estás animando. Juegas cada día alguna partida y te empiezan a llamar los robots más grandes. Los de final de la cola de la tienda. Empieza a mirar hacia Leo, Golem o incluso sigue con Patton. Estos son buenas opciones. Plata Puede ser incluso nivel 23 y estar ya en esta liga y ni siquiera conocer todas las armas y robots. Aquí nos ponemos serios si entramos en materia dura y clara. No todo sirve, piloto. Necesitas armas medias, pesadas, robots con invisibilidad, dash, prisa o salto. No va a ser fácil, debes entrar todos los días a recoger recompensas, jugar para juntar llaves, crear un escuadrón con amigos y ganar puntos de honor. Conseguir el máximo posible de componentes y con todo ir a por lo que necesitas, que es... Oro Aquí muchos ya sufren. Si no ahorraste e invertiste tus monedas en algo bueno, puede que empieces a tener dificultades en batalla. Te recomiendo tener paciencia. Vas a depender si tuviste un buen equipo a tu lado. Guarda bien tus robots, sé prioritario. Necesitarás tanto corta como larga. Los 500 metros de distancia se han establecido como algo genérico. Para esta liga te recomiendo... Diamante. El nivel aquí es un poco parecido a oro. Debéis saber ya qué hangar queréis y subirlo al máximo. Nivel 12, MK1 por lo menos. Aquí por lo general ya tienes que entender que un hangar bueno es un hangar mixto, potente y lo más asequible posible. Experto. Aquí está la mayor abundancia de jugadores. Sufrís por pilotos de mayores ligas y como dije antes, tienes que estar preparado. Mis mejores hangares aquí sí añaden cierta inversión. Aunque muchos de vosotros, con suerte en los cofres, premios y sorteos, habéis conseguido cosas muy buenas. Sobre todo lo que más recomiendo en esta liga es que no os estanquéis. Simplemente subid lo que merece la pena y nada más. Maestro. El paso entre experto y maestro solamente el nivel de armas y robots. Aquí aún vais más jodidos con los campeones y con un nivel relativamente cercano a experto. No te desesperes. Lo mejor es jugar en squad y echarle horas. Las mejoras para todos vosotros ya sobrepasaron los 100 millones de plata y aconsejo usar boosts, potenciadores de plata y tener premium. Campeón. Aquí están los que tienen full nueva escuela normalmente. Gente que lleva mucho tiempo jugando con más de 2.000 victorias en el hangar. Dasers, griffins, hay de todo. Spectres, inquisitors, cosas así. Ahora mismo estás vendido aquí si juegas mucho porque evidentemente te suben copas y subes a campeón. Céntrate en la nueva escuela 100%. Consigue tokens, apuéstalos bien. Solo lo que de verdad funcione y en batalla échale ganas. Defiende tu equipo, captura como un loco y en serio, diviértete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!